Tengo una debilidad Pero qué calamidad, vergüenza ya me da Las cosas que me pasan Yo no sé qué voy a hacer O me curo de este mal O me voy a enloquecer Tengo, 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 tengo una debilidad Tú lo sabes muy bien Estás muy enterada Tengo una debilidad No sé pero de ocultar Lo llevo en la mirada Y esa gran debilidad Será lo que será Por mucho o por nada Yo no sé qué voy a hacer O me curo de este mal O me voy a enloquecer O me voy a enloquecer Tengo una debilidad Tengo una debilidad Tú lo sabes muy bien Estás muy enterada Tengo una debilidad No se puede ocultar Lo llevo en la mirada Y esa gran debilidad Será lo que será Por mucho o por nada Yo no sé qué voy a hacer O me curo de este mal O me voy a enloquecer O me voy a enloquecer Ay, qué debilidad Tengo envidia Tengo envidia Tengo envidia de los valles De los montes y los ríos De los pueblos y las calles Que has cruzado Tú sí Envidia Tengo envidia de tus cosas Tengo envidia de tu sombra De tu casa y de tus rosas Porque están cerca de ti Y mira si es grande mi amor Que cuando digo Tengo envidia Tengo envidia De mi voz Envidia Tengo envidia del pañuelo Que una vez secó tu llanto Y es que yo Te quiero tanto Que mi envidia Es tan solo amor kr asto Que mi envidia Que mi envidia En knives Que mi envidia Es tan solo amor Tengo envidia Tengo envidia Te quiero tanto EnеК La envidia Es tan solo amor Que quien ocena Envidia, tengo envidia de tus cosas, tengo envidia de tus sombras, de tu casa y de tus rosas, porque están cerca de ti. Y mira si es grande mi amor, que cuando digo tu nombre, tengo envidia de mi amor. Envidia, tengo envidia del pañuelo, que una vez secó tu llanto, y es que yo te quiero tanto, que mi envidia es tan solo amor. Envidia, envidia, tengo envidia, y es de tanto amor. Pintor, nacido en mi tierra, con el pincel extranjero. Pintor que sigues el rumbo, de tantos pintores viejos, aunque la virgen sea blanca, píntame angelitos negros, que también se van al cielo. Todos los negritos bueno, pintor, si pintas con amor. ¿Por qué desprecias su color, si sabes que en el cielo, también los quiere Dios? Pintor de santos de alcoba, si tienes alma en el cuerpo, ¿por qué al pintar en tus cuadros, te olvidaste de los negros? Siempre que pintas iglesias, pintas angelitos bellos, pero nunca te acordaste, de pintar un ángel negro. Siempre que pintas iglesias, pintas angelitos bellos. Pintor de santos Toda una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti, toda una vida, te estaría mimando, te estaría cuidando, como cuido mi vida, que la vivo por ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, crece en mi vida, ansiedad, angustia, desesperación. Toda una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. No me cansaría De decirte siempre, pero siempre, siempre, crece en mi vida, ansiedad, angustia, desesperación. Toda una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. Toda una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni cómo, pero junto a ti.